Don Alex Navajas, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, amigo, y encantado de recibirte una semana más en Los Intocables. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Eurico? Pues estupendamente buenas noches. Escuchando los temas que tenéis por delante, me parecen todos apasionantes. Bueno, oye, vamos a empezar por la mugrosa ingeniería social de estos canallas políticos. Hoy se ha dado el primer pistoletazo parlamentario a la reforma de la ley del aborto, básicamente sustanciada, en que las crías de 16 y 17 años ya pueden hacer de su capa un sallo, y luego ha salido adelante también, en primer trámite, en la primera visita en el Congreso, la ley trans. Por cierto, había curiosidad, mira, ya introduzco también este detalle, que no es menor. Carmen Calvo, que advirtió ya en varias ocasiones, cuando todavía era vicepresidenta y no se la había cepillado políticamente el figura, advirtió de la inconstitucionalidad de algunas partes de esta ley, no siendo la menos grave, por ejemplo, el tema del atentado a la libertad o a la integridad de los menores, y el atentado que supone a la patria potestad. ¿Por qué quieren hormonar a partir de los 12 años, básicamente, a las niñas? Pues porque es la edad de la primera regla, como decía esta mañana un buen amigo, y claro, es que hay gente que dice, ¿por qué los 12 y no los 13, los 14, de los 12 a los 16, la edad de la primera regla, se atenta ya desde el principio contra la mujer, contra la maternidad, contra la vida en suma, y quien tenga dudas sobre esto, pues puede irse a Google y consultar ese manifiesto. Creo que se titula algo así como el borrado de la mujer o algo así. Al final, lo que persigue esto, ya te doy el balón, Alex, para que hagas todas las consideraciones que creas oportunas, al final esto no es más que un paso más en ese plan de la 20 y 30 del control de la población mundial. Van contra la vida, van, por supuesto, contra la biología, contra la naturaleza y contra el derecho natural. Y lo están colando, como hacen siempre los comunistas las cosas, muy lentamente, pero va calando en la sociedad. Y dentro de 30 años esto será una catástrofe y cuando haya mucha gente que se arrepienta o que lo lamente ya será demasiado tarde. Hombre, yo único, fíjate, comenzaré con una cosa, ¿no? Una pregunta que es absolutamente de perogruyo y una pregunta retórica. Mira, ¿alguno cree de verdad que no hay chicos o chicas de 14, 15, 16 años que nunca se equivocan en la vida? Pues yo creo que al contrario, ¿no? O sea, todos nos equivocamos, seamos adultos o no, pero hombre, un chaval de 14, 15, 16 años se equivoca con mucha facilidad. O sea, yo pienso incluso en aquellos padres que les recomiendo, les obligan a sus hijos a estudiar una carrera, que a lo mejor ellos no es la primera que quieren, pero les obligan a estudiar esa carrera, ¿no? Y sin embargo, con el tema de la elección del sexo, del tema de hormonarse, o sea, estamos diciendo que le vamos a dar toda la autoridad a un niño o una niña de 14 años para que decida si quiere hormonarse para cambiarse de sexo. Cosa que además quiero decir que es que es falsa, porque no te cambias de sexo. O sea, es que, fíjate, incluso me parece un argumento tremendamente agresivo contra la mujer. O sea, ¿qué es ser mujer? Amputarte el pene y ponerte unos pechos, ponerte tacones y quitarte la barba. O sea, ¿de verdad estamos diciendo que eso es ser mujer? O sea, si yo ahora mismo o cualquiera de los varones que estáis ahí presentes nos amputamos el pene, y nos ponemos el pecho y nos quitamos la barba, y decimos que somos mujer. ¿De verdad eso es ser mujer? Todas esas que se dicen defensoras de la mujer, del feminismo, etcétera, etcétera, están diciendo que eso es una mujer simplemente porque es un hombre que dice que quiere serlo. Pero vuelvo a lo de antes. Son chas de 14, 15 años que acceda a medicarse, a hormonarse, porque hay una cosa que está clara, y esto lo han dicho muchos médicos. Han dicho, mire, a mí si me viene un niño que me dice que se siente mujer y que se quiere empezar a hormonar, yo voy a firmar para no meterme en líos. Porque es que como además haya un médico, un psiquiatra, que diga, no, mira, este chico o esta chica no está preparado para la transición de sexo y tal, 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 la que le van a montar los lobbies LGTBI, Disney Plus, es de órgano. Entonces, los propios médicos psiquiatras están diciendo, mira, yo, lo siento, yo me quito del medio y yo lo firmo lo que haga falta, sí, sí, el niño está preparado, no ha meditado, tal. Oye, de verdad vamos a permitir que estos niños y niñas de 14, 15, 16 años empiecen una aventura que en muchos casos no tiene vuelta atrás. Y cuando estas personas llegan a los 25, 30, 40, 50, 70, o sea, con todo derecho, se van a acordar de los padres de esta gentuza que está legislando y que les permitió con 14, 15 años tomar una decisión para la que, por supuesto, por supuesto no estaban preparados. Con lo cual, todo este discursito almibarado de Irene Montero, de toda esta panda de, de verdad, que ya son lo peor, que es que están jugando con niños. Y diciendo que es para hacerles un bien, para salvaguardar su derecho, porque antes de que se produzca el desarrollo es mejor que se empiecen a hormonar para que así se bloquea el desarrollo del chico y de la chica, se están destrozando la vida. Yo lo que les invitaría, si tienen un mínimo de interés en buscar la verdad, es que busquen, porque hay muchos testimonios de mucha gente, muchos transexuales que se arrepienten del paso que dieron, evidentemente. Hay países como Noruega, donde han parado por precaución todos los cambios estos de sexo y todo el tema de la resignación por la cantidad de demanda que hay, que luego se están arrepintiendo. Entonces, lo que se está haciendo con la infancia es una absurda barbaridad. Luego el tema del aborto, de nuevo lo venden como un derecho a la mujer, etcétera, etcétera. Miren, permítanme decirles, si alguno de ustedes cree que es un avance para los derechos de una mujer, está usted absolutamente intoxicado ideológicamente. En fin, les recomiendo que piense un poco más. Una niña de 16 años no puede comprar tabaco, no puede comprar alcohol, no puede conducir un coche, no puede, en fin, no sé, comprar un hogar, una vivienda, aunque tuviera el dinero, porque es menor de edad, lo tiene que hacer todo con permiso. Incluso para viajar en un avión tendría que tener el permiso, tiene que tener el permiso de sus padres. O para hacer la excursión del colegio tiene que tener la excursión de sus padres. Pero si esa chica de 16 años decide que quiere abortar, lo puede hacer. Y si a los padres se les ocurre intentar persuadirla, intentar hacerla reflexionar, Irene Montero ha dicho que no se preocupe, que el Estado te pone un abogado para ir contra tus padres. En fin, si alguien sabe un punto de historia, esto le sonará mucho a la Rusia soviética. Sí, y a la mujer de Lenin, que decía, bueno, fue la primera, antes de que Isabel Celá fuera concebida o estuviera en el pensamiento de sus padres ni de sus abuelos, que dijo aquello de que los niños eran del Estado y eran del partido, no de los padres. Y que denuncien, o sea, en la Rusia comunista ya sabemos que se animaba a los niños a denunciar si escuchaban en casa que su padre y su madre criticaban a Stalin o el régimen o a cualquier medida que adoptaba el gobierno y, por supuesto, iba la KGB o la NKVD para detener a sus padres denunciados por su hijo. Y al hijo le hacían un homenaje de un maniete, etcétera, etcétera. Entonces, está bonito decir esto. Aparte, en fin, quiere decir, el aborto es que no admite medias tintas. O sea, hay una cosa que está clara. Aborto, o totalmente sí o totalmente no. Pero lo de la ley de plazos, no. Quiere decir, vamos a ver, si el aborto no tiene ninguna consecuencia, si no es matar a una persona humana, bueno, pues entonces, aborto libre hasta el noveno mes. Claro, si no es matar a una persona, pues entonces que no haya ninguna cortavisa. Ahora, si estás matando a un ser humano, entonces ni plazos ni gaitas. Esto también sería bueno recordárselo al señor Fijo. Estaría, sí, porque ayer se hizo un lío, le preguntan, le ponen la trampa, y es una trampa facilona, lo que pasa que, claro, no sé si el problema lo tiene él y su sustrato ideológico, que será el que a él le parezca oportuno, o que no tiene mucha vida inteligente alrededor y está mal asesorado. Le dicen, oiga, el aborto es un derecho, que ha intentado esta mañana el abogado este de medio pelo, que tiene ahora Pedro Sánchez para que le haga los recaos, el tal Bolaños, ayer volvía otra vez en la sesión de control a interpelarle a Fijo, por eso, porque, claro, se ríen en el fondo los complejos de la derecha, porque ellos sí que lo tienen claro. Y entonces, él contesta y dice, no es un derecho fundamental, creyendo que se le ha ocurrido algo brillante a él o al que tiene al lado, da igual quién de los tres o cuatro en los que estoy pensando, que con ese juego sintáctico va a salir. No, no, ya que no es un derecho fundamental, don Alberto, es evidente, porque no está recogido en el título uno de la Constitución que recoge los derechos fundamentales, pero no le están preguntando eso, le están preguntando si es un derecho o no. Lo tiene tan fácil como decir, coño, perdón, no es un derecho, porque no es un derecho por lo que acaba de explicar Alex Navajas, está tan claro que ni siquiera la izquierda sabe que ni siquiera cuando dicen que es un derecho, dicen la verdad, ellos son los primeros que saben que no es un derecho, porque si lo fuera, como bien ha dicho Alex Navajas, estaría permitido hasta media hora antes de dar a luz, y si a partir de la semana 22 está penado y es un delito, es porque no es un derecho, fin de la conversación, luego ya hablamos de si estamos a favor o en contra, qué fácil lo habías tenido ayer, Alberto. Es que, Eurico, yo fíjate, cuando dices lo de la semana 22, y muchas veces cuando hablo con gente que es favorable al aborto, me dicen, no, la semana 22, pero ¿por qué la semana 22? O sea, ¿qué ocurre media hora antes de que se cumpla la semana 22 y media hora después? No, hombre, pero es que hay que poner el límite en algún sitio, sí, pero hay que poner el límite en algún sitio, en fin, con una serie de criterios. ¿Por qué en España es la semana 22 y en no sé dónde es la semana 30 y en la otra la 14? Incluso en Estados Unidos, dependiendo del Estado, es una semana u otra. Quiero decir, no es un tema científico, evidentemente. O sea, no ocurre, no hay ninguna diferencia. Lo que era media hora antes, sigue siéndolo media hora después, y si lo dejas crecer, evidentemente nacerá un bebé. Entonces, miren, no llamemos dulce a lo amargo y a lo amargo dulce. El aborto es un crimen y es acabar con una vida humana en cualquier momento del embarazo. De sacrificio hasta el final. Alex Navajas, muchísimas gracias por tu análisis. Te envío un abrazo, cuídate y hasta la semana que viene. Gracias, igualmente. Buenas noches. Abrimos. Abrimos.